Hola amigos de Fanáticos Plus, ¿cómo están? Soy Daisy Juárez y desde la cabina de Radio Fuego 107.7 Somos Más, yo le llevo a ustedes lo que aconteció en Fanáticos Radio con los expertos en el deporte. Tuvimos un invitado especial, se trata del delantero Nelson Bonilla, de Alianza Fútbol Club y también de la Selección Nacional, que nos comentó las condiciones que se viven actualmente dentro del equipo Paquidermo. Veamos. A principio de torneo yo me acuerdo que hablábamos y me decías, qué difícil va a ser este torneo, tener minutos, que había que darlo todo en los entrenamientos, lo has estado dando y ahora está jugando como titular y marcando goles. Sí, yo creo que al principio de torneo comencé jugando y la verdad que es importante la confianza que te da el profesor, creo que él habla mucho con nosotros y más con los jóvenes y conmigo habla un gran montón, creo que él sabe manejar al grupo, lo ha demostrado en este torneo, en torneos anteriores que yo he estado, la verdad que el Camerino ha estado mal y no podemos esconder eso, pero ahora el Camerino está súper bien, es una familia y como tú lo dices, es muy difícil jugar, tener el estandarte de Alianza que en los últimos tiempos que es Fito, pero la verdad que la amistad que nos une ha sido bastante importante entre los delanteros, creo que no hay egoísmo, creo que con Fito, desde que yo tengo memoria siempre me ha estado aconsejando, desde que estoy en reserva y ahora que estamos compañeros siempre me sigue aconsejando y no importa que si yo meto gol o no juegue a él, la verdad que es importante que el equipo gane y clasifique a semifinales. Alianza arrancó con todo, arrancó la campaña con goleadas, goleó en San Miguel, después Santa Tecla, después tuvo ahí un bajón esporádico, ¿qué le falta a la Alianza para ser un equipo regular y más fuerte? ¿Qué crees vos que le hace falta? Pues lo que yo siento es que a veces no cambiamos de ritmo a la hora de que vamos para adelante, creo que a veces tenemos mucho la pelota y el profe nos marca bastante eso, de que de tres cuartos en adelante siempre tenemos la pelota pero no cambiamos de ritmo, no encaramos, no nos quitamos un jugador y esta última fecha eso es lo que nos ha estado favoreciendo, hemos cambiado de ritmo y han venido los goles. La Alianza empezó jugando con un enganche que era el Chino Flores o después lo hizo Sosa también, ahora hay partidos que ha jugado sin enganche y juega con un doble contención, ¿tu función en la cancha cambia cuando hay un enganche o cuando no lo hay? Sí, cuando hay un enganche cambia y cuando no lo hay también hago otra función, cuando hay un enganche creo que me toca más bajar a agarrar marcas y cuando no lo hay porque son dos volantes que recuperan pelotas y tenemos un volante mixto como es Maradiaga que a la vez que recupera también trata de crear, entonces la verdad que cambia en algo la función que uno tiene, creo que los dos delanteros, se te ha fijado incluso Fito cuando estuvo jugando contra Firpo y contra Santa Tecla, creo que hizo, perdón, contra la zona municipal, creo que bajábamos a esperar al rival y no irnos con todos porque aquí la mayoría de equipos juegan 3-5-2, entonces nosotros jugamos siempre 4-4-2, entonces es muy poblado la zona del medio campo, entonces tenemos que bajar a ayudar a marcar. Todo el mundo sabe, a la Alianza te le metes atrás y como no se crean espacios para Fraser, para vos, o sea los movimientos muy congestionados, todo muy cerrado y te contragolpean, están buscando cómo contrarrestar eso porque en las semifinales si un equipo se te mete atrás te puede dejar afuera. Sí, yo creo que eso es importante porque también nosotros como delanteros, si te fijás, si nos tiran un balón al choque no, vamos a ganar Fraser y mi persona no va a ganar, es mentira, pues a la fuerza en este partido contra la universidad, pelear un balón arriba con el colombiano, con Solís, o sea solo mirar nuestro cuerpo y mirar el cuerpo de él, sino que nuestro juego es tratar de tener la pelota abajo con toques y a profundidad, entonces cuando el equipo se mete atrás no hay por dónde podemos entrar con espacio, entonces tratamos, recurrimos a centros y si te fijas es bien complicado también para nosotros, sino que tenemos que hallar la forma y como tú dices en semifinales no podemos, que un equipo se nos meta atrás y en contragolpe nos agarre, tenemos que estar muy bien parados y trabajar bastante en eso. Ahorita, el día de hoy, todavía se me critica por ese partido y la verdad que yo estoy muy claro. ¿El de Costa Rica? Sí, el de Costa Rica y la verdad que yo estoy muy claro que son muchas cosas que pasaron que la gente no sabe, son muchas cosas que pasaron en esas dos semanas que anímicamente yo no me sentía bien, soy sincero, no me sentía bien y la verdad que yo pensaba hasta irme de la concentración y hasta ese tal grado, o sea, nunca lo había hablado pero la verdad, o sea, yo pensaba a tal grado todos los que estuvieron ahí saben por qué lo digo, fuerzas personales para mí no andaba bien y lastimosamente me tocó jugar, ese partido se lesionaron los dos delanteros que estaban bien, me tocó jugar y nada, hay que mirar para adelante, o sea, no puedo mentir cosas que pasaron, fue un mal partido y la verdad que no se clasificó. Mira Nelson, ¿y tus metas inmediatas cuáles son? ¿Qué es lo que te ilusiona? ¿Qué es lo que te mueve? Mirar ese estadio el 16 de diciembre lleno de blanco y quedar campeón con Alianza, creo que desde que he quedado campeón en la reserva lo he soñado, quedar campeón con Alianza, viví la última final y jugué antes de que Alianza quedara campeón, quedé campeón yo también, y quedar campeón con el primer equipo y ver toda esa gente después en el salvador del mundo desbordada, llorando de felicidad, creo que es algo que a mí me llena de, no sé, no te podría explicar todo, quizás tú fuiste de Alianzista y sabes lo que se siente, primero hay que consolidarse aquí para pensar poder seguir afuera. Es una de tus metas, ¿eh? Es una de mis metas irme, pero primero hacerme nombre aquí, quedar campeón y después poder seguir. Bueno, esto fue lo más relevante en Fanáticos Radio, no se lo olvide, martes, miércoles y jueves de 1 a 2 de la tarde, por supuesto con los expertos en el deporte. Informo para Fanáticos Plus, Daisy Juárez.